¡Buenos días cuadrilla! ¿Qué tal estáis? ¡Uuuuh! Aquí seguimos. Semana 2. Semana 2 del entrenamiento específico del señor Bruno Garces. ¿Qué tal ha ido la semana? ¡Bien! Bueno, pues yo por aquí, hasta cuarte, por el Jalil 19. Bueno, ahora que hemos pasado ya el polígono, ahora esto está más tranquilo de coches, ya podemos hablar. Por eso lo he dicho, segunda semana entendiendo que mis semanas van de miércoles a miércoles y que la semana de trabajo poco puedo hacer. Así que, pues, segunda semana en un Z2 alegre. Ya a un ritmo de pulso alegre entre 137 y 147. Me toca hoy tres horicas. Así que a un ritmo constante y, pues eso, a seguir dándole a la base. Y es que cuando las cosas están de que no, es que no. Ayer tenía una hora, una hora de regenerativo, o sea, ¡nada! Salgo con la bici. La primera, el pulsómetro sin pilas había quedado. La banda de pecho. Esa es la primera. Luego pincho, agreglo y a los dos minutos la otra macho. Dos pinchazos. 6 kilómetros hice ayer. Una hora tenía que hacer solo. ¡Ay, Dios mío! Bueno, y esto de Z2 es aburrido, eh. Todo el rato ahí mirando, que no te salgas de la franja esa. Entre 137 y 147. Que me ha mandado Bruno. Pero, oye, vamos a hacer las cosas bien. Desde un principio. Así que, a coger buena base. Y, oye, que es un coñazo, sí, pero... Hay que hacerlo, maño. Así que, pues eso, seguimos. De aburrimiento. Pero, por una vez, vamos a hacerlo bien, eh. Esto no me lo quita ni Dios, ni Bruno, que venga ahora mismo, eh. Y me tire de las orejas. El cortado macho, se agraba. Por cierto, os quería comentar el material. Tanto las gafas como el casco de la marca Van Riesel. Las gafas fotocromáticas, macho. Súper contento, eh. Llevo tres salidas con ellas. Y enseguida oscurecen, enseguida se clarean. Y muy cómodas. Y el casco, el Van Riesel LDR creo que es. De carretera, joder. Muy cómodo y muy fresco. La verdad es que, oye, contento, contento. ¡Olé! No, 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 no. Bueno, pues entreno y deberes hechos de hoy. Tres horicas en Z2. Lo que pasa que yo no sé si Bruno me echará la bronca o no. Porque de vez en cuando sí que me voy un poquito por la zona arriba. Tengo que estar hasta 147 veces que me voy a 150 y muchos. Sobre todo cuando es subida. Cuando subo. Pero bueno, imagino que eso entra dentro de lo normal. Entiendo yo. Así que, bueno, pues eso. Yo sigo estos días, sigo realizando deberes. Queda mandando el jefe cada día y... Y eso y seguimos. Tengo un palpito, eh. Me pasa a mí que estamos negros. Va a salir bien. Estamos negros, va a salir bien. Y por ende, si hay suerte en el sorteo de la quebrantahuesos y podemos entrar por la quebrantahuesos, creo que a este ritmo acabaremos bien. Bueno, no dejes de pedalear. Y sé muy feliz, ¿vale? Lo dicho. No dejes de pedalear, que si paras, te caes. ¡Pam! No, no. ¡Gracias por ver el video. Chau. 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 Gracias por ver el video.